¡Hola gente! Soy Kimber Torpe y ya que estamos en otro de los vídeos del evento del festival de invierno, esta vez para conseguir el logro que nieve. El logro ya no es tan sencillito como los otros y nos dice Durante el festín del festival del invierno, puse un puñado de copos de nieve sobre cada una de las combinaciones de raza clase listadas a continuación. Bueno, lo primero es conseguir estos copos de nieve que serían... ¡Dios mío, el inventario! ¡Me han desaparecido! Bueno gente, yo tenía copos de nieve, pero me han desaparecido, así que se ve que se acaban desintegrando con el tiempo, porque si no, no tiene otra explicación. De todos modos, vamos a ver cómo conseguirlos en cualquier taberna. Yo, por ejemplo, voy a ir a Reinos del Este, Dunmorog y a Forja. Y justo aquí en la entradita, en la plaza, hay una taberna. Entramos y vamos a ver a unos juerguistas de la festividad esta. Lo seleccionamos y escribimos barra besar y esperamos que nos den algo, porque es aleatorio. Te pueden dar o los copos o el muérdago, como me acaba de dar a mí ahora el maldito desgraciado. El muérdago no se derrite, ¿no? Bueno, ¿y qué tenemos que hacer una vez tengamos estos copos de nieve? Pues vamos a tener que lanzárselo a cada una de las combinaciones de raza y clase que nos piden aquí. Que serían, elfo de sangre, brujo, caballero de la muerte, orco, elfo de la noche, druida, cazador, troll, tauren, chamán, draenei, sacerdote, no muerto, pícaro, humano, guerrero, gnomo, mago y enano, paladín. En mi caso, yo ya los tengo absolutamente todos, menos el tauren, chamán. Así que tienen que hacer exactamente lo mismo que voy a hacer yo con el tauren, chamán cuando lo encuentre, pero con el resto de razas. Aquí pueden hacer una pequeña trampa, y es la de crearse una cuenta starter y abrirla en el ordenador. No tienen que instalar dos WoW ni nada de eso. Se crean una cuenta starter y teniendo el WoW abierto en una, pueden abrir simultáneamente otra vez el WoW e iniciar sesión con la cuenta starter. Es decir, en una sola pantalla tener los dos WoW abiertos simultáneamente. Y lo que pueden hacer es crearse estas combinaciones, ir con su personaje principal de su cuenta al que les interesa, y lanzarles la bola de nieve a estas cuentas starter que se han creado ustedes. ¿Qué es lo malo? Que esto no lo van a poder hacer con el caballero de la muerte, orco. Sí lo pueden hacer, pero el caballero de la muerte tiene una serie de misiones iniciales, y la verdad es que es un tostón pasar por todo eso solo para tirar una bola de nieve. Pero si se ven muy desesperados, pues lo dicho, pueden hacer esto que les digo, y así por lo menos consiguen el logro. Y como ven en el vídeo, yo tuve la suerte de encontrarme en Orgrimard, bueno, en la entrada de Orgrimard con un tauren chamán, y completé no solo el logro de Que Nieve, sino el de Juerguista, que finalizaríamos ya con todos los logros del Festival de Invierno, y también el logro de Ha sido un largo y raro viaje. Por lo que yo ya tengo mi maravilloso protodraco Violeta. Así que nada, gente, espero que el vídeo les haya gustado, pero sobre todo que les haya servido, y ya saben, como siempre, comenten lo que les gusta, lo que no, que tienen muchísimo que comentar. Espero que consigan pronto su protodraco, que es una preciosidad, y nos vemos pronto. ¡Bueno!